Parte 2 del evento de los drills en Toilet Tower Defense, aunque lo que estamos viendo es otra cosa, son los developers de Toilet Tower Defense, y de hecho hay un nuevo cofre de developers, me encanta. Así es chavales, una semana más tenemos la nueva actualización de Toilet Tower Defense, esto ya es algo semanal, de hecho lo pone en la descripción del juego. Eso no me había dado cuenta todavía, pero bueno, ya daba por hecho que todas las semanas tenemos nueva actualización, y chavales tenemos un nuevo cofre especial que se compra en la tienda, aquí lo tenemos, que es el cofre de los desarrolladores. Tenemos tres unidades basadas en los tres principales developers del juego, cuanto más poderoso supuestamente, o más participación tiene, pues es más poderosa la unidad. Fijaos que tenemos a un Talenric con el 0,1, tenemos a Ayan Evan con el 20% y a Poole con el 80%, vamos que todo el mundo tiene a Poole y unos pocos tienen a Talenric. Y fijaos que cuestan gemas, es un cofre free to play supuestamente, pero bueno, ya sabéis que las gemas es una currency bastante valiosa, aunque sí, se puede conseguir de manera gratuita jugando muchísimo y pasando media vida en el plaza. También tenemos un nuevo mapa del Drill Event llamado Drill Forest, que tiene bastante buena pinta, aunque a lo mejor los colores me vuelven a dejar un poco ciego. Y dentro del evento de los Drills, pues tenemos este nuevo cofre que trae tres nuevas unidades, de nuevo una godly de un 1%, vamos que va a ser una godly que haya muchísimas. Y este nuevo cofre, ahora lo vamos a confirmar, se consigue exclusivamente jugando partidas en el mundo de los Drills, ahora vamos a verlo. De todas maneras, mirad que ya me han prestado dos de ellas, te las presto para un vídeo, muchísimas gracias a Aroncerahora. 500 creo que lo he dicho bien, vamos a climearlo. Y tenemos por aquí otra de Jacob1007, que me da 11 gemitas y me da el Corporal Drillman para poder probarlos en los vídeos. Las voy a devolver. Ah, teníamos más, mira, aquí hay un Cheese Drillman también, de Gilei y BM. Muchas gracias chicos. Ya sabéis que si queréis ayudarme a hacer los vídeos, me podéis enviar prestada, os la voy a devolver y además firmada en el post-offi, las unidades nuevas que van saliendo y así. Podéis salir también vosotros en los vídeos. Bueno, mirad que aquí tenemos el Cheese Drillman, tenemos por aquí el Corporal Drillman. Necesitamos por aquí alguna otra cosa, porque es que vamos bastante mal. Necesitaríamos el printer impresora de dinero para poder hacer cosas, pero bueno. Ah, y otra cosa que han agregado es que ahora los VIP, si van a la zona esta de reclamar las recompensas de VIP, hay un cofre extra, especial, nuevo para la gente VIP. Es decir, para la gente que compre con Robux. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues voy a beberme una poción de estas de mucho, mucha suerte. Venga, ahí estamos. Vais a poner ahora a todo el mundo en los comentarios, Roby suerte. Ya la habéis puesto, ¿verdad chavales? Y vamos a comprar, tenemos aquí en esta cuenta 45.000 gemas. Venga, vamos a comprar 10, ¿vale? Muchas gracias compañeros. Y vamos a abrirlas, ¿vale? Aunque ya estáis viendo que estas unidades en el mundo de los Drill no se pueden utilizar. Venga, vamos a por ello. Abrimos 8 por acá. Estos iguales, tío. Pero, tío, pero qué mala suerte es esta, colega. A ver, a ver, a ver. Oh, vale, 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 vale. Tenemos un Evan aquí. Hay un Evan de nivel 1, perfecto. Bien, bien, bien. Madre mía. Venga, vamos a gastarnos otras gemitas. Venga, abrimos 8. ¡Vamos! ¡Queremos la tocha! Esta es buena, esta es buena. Sí, es buena, pero no tanto. Vale, abrimos estas dos, pero nada, no va a salir nada. Estas dos, ¿no? Nada de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. ¡Venga! ¡Otras por ahí! ¡Madre mía, por favor! Si alguien me dona unas gemas, se lo agradecería. Porque me quedo pobre, chavales. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, venga! ¡Robin, suerte! ¡Robin, suerte! ¡Robin, suerte! ¡Robin, suerte! Bueno, me han tocado seban. Va mejorando la cosa. Tenemos un poquito más de posibilidades aquí. Espera, que me quedan estos dos, estos dos, estos dos, estos dos, estos dos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Basurilla, basurilla! Cuatro, venga, no pasa nada. Necesito gemas, ¿eh, chavales? Por favor, que alguien me regale unas gemitas que las necesito. ¡Vamos, las diez últimas! Por aquí van ocho. ¡Vaya tela más grande! Pues nada, basura increíble. Venga, ya que estamos, vamos a abrir estos cofresitos de aquí. Tenemos cinco de estos, de los printer. A ver si me toca algo bonito, interesante. Nada, ¿verdad? Todo basura increíble. Y ya que estamos tan bien, abrimos estos tres. A ver si me toca algo bueno, algo bueno, algo bueno. Basura, todo increíble otra vez, ¿verdad? Siempre me toca basuras todas, todísimas. ¡Ah, que se me olvidaba también con Robux esta! ¡500 Robux! Y venga, ya está. Vamos a por el Hard Mode. Yo creo que no lo vamos a pasar, ¿eh? Hard. Ojo, 50 oleadas. Nos dan dos cofres de estos. Y vamos a ver si conseguimos algo bueno en esos cofres o algo bueno en este modo de juego Hard. Que no las tengo todas conmigo con las unidades que tengo, pero bueno. A ver. ¡Oh! Es bien bonito. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, por aquí es donde tenemos que evitar que salgan. Vamos a colocar un printer, ¿no? Vamos a colocar un... Estos no hacen daño, así que vamos a colocarlos un poco en plan por aquí, un poco random. Vale, y cada 30 segundos nos dan pasta. Poca, me imagino, porque este es de nivel bastante básico. 150. Bueno, no está mal. Necesitamos 350. Vamos a poner aquí el auto-skip. Perfecto. Porque este es booster. No hacen nada, en realidad. Es un booster, el Corporal Drillman, que no ataca. Y este, la mítica, son 2000. Así que no tenemos suficiente pasta. Venga, 250. Esquipeamos y ya podemos hacer algo. Venga, 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 venga. Justo al final vamos a quitar el auto-skip. Porque hay que farmear dinero. Vale, de esta podemos poner 5. Seguramente todo. Vosotros ya lo sabíais, pero yo no lo había utilizado todavía. Había utilizado la otra, la que es Tocha. La... Era mítica, me parece. Y de momento estamos en fase de farmeo, ¿vale? Poco a poco vamos a ir consiguiendo pasta. Vamos a mejorar... Vale, no me da tiempo ninguno. Este me da tiempo, vamos a mejorarlo. Ahí está, perfecto. Y ahora supuestamente me va a dar más. Por eso he mejorado ese, por el tema del contador. Bueno, ya tenemos pasta para el Drillman del queso. Que tiene muy poquito rango, por cierto. De 20 a 30, sube y nada más. Estos ya no salen en la serie de Skibi, de verdad, chavales. O sea, esto ya es en plan por las risas, ¿no? No creo que esto en realidad exista dentro del juego, porque si no... O sea, del juego, perdón. De la serie, porque si no... ¡Vaya tela! Bueno, pues ya tenemos todos los printers a nivel máximo. 600 cada 20 segundos, cada uno de ellos. Y ahora, pues, a farmear pasta. Cuidado, no la liemos por aquí, ¿eh? Y venga, tíos, del queso. Vamos a por el nivel 3 del queso del lanzador de quesos azules. ¡Ah, que tiene bigotes y todo! ¿Qué está pasando aquí en este juego, tío? Y había... En esta actualización ha habido bastante gente jugándola, ¿eh? Yo he visto más de 120.000 personas jugando la actualización. Así que, en principio, es una actualización que ha gustado bastante a la gente. Pero, claro, luego vengo aquí y veo este con unos bigotes de ratón. Claro, es que es un queso. Es que tiene que tener bigotes de ratón, obviamente. Vale, pues ahí lo tenemos a nivel máximo. Creo que voy a colocar este bicho para que ataque al más fuerte porque hace 80.000 de daño por cada queso que lanza. Entonces, bueno, pues aprovechamos que si pasa por aquí algún jefe, pues que le reviente directamente, ¿no? Ahí, al jefe mismamente. Vale, vamos a ir mejorando esto a nivel máximo que tampoco es una salvajada lo que hace. Pero, bueno, está bastante bien que hace 20.000 de daño por segundo. Y también había puesto el Titan Drillman, que no es una unidad nueva. Es una unidad que fue de Robux en su momento y que antes hacía bastante. Y ahora, pues como estáis viendo aquí, 20.000 de daño es una auténtica basura increíble. Pero, bueno, voy a colocar otro lanzador de quesos por acá. Vale, ahí, por ejemplo. Y lo ponemos ahí a nivel máximo. También vamos a poner al más fuerte. Yo creo que sería lo mejor. Y se carga de un quesazo a todos los jefes. Este Largue Drillman está bastante bien porque 20.000 de daño, que es prácticamente lo mismo que el Titan Drillman, es muy barato de mejorar. O sea, le pones a nivel máximo con 3.000 y algo de dinero. Yo creo que lo pones a nivel máximo. Ya tenemos 4.000. Vamos a colocar uno por acá, que yo creo que es buen sitio este. A ver, vamos a ponerlo... A ver si puedo aquí. No me deja, tío. No me deja, no hay mucho espacio. Venga, lo ponemos aquí, mirad. 7.000... 3.000. Han costado 3.000 por el nivel máximo, ¿vale? Y yo creo que sin problema, ahora sí que sí. Antes tenía un poquito de dudas. Yo creo que sin problema vamos a poder superar el modo Hard con 4 unidades básicas que tenemos. Que hemos conseguido así facilísimamente. Aunque dos de vosotros me habéis prestado unidades. Muchísimas gracias, chavales. Yo creo que sin problema vamos a poder superarlo. Y abrir dos cofres de los nuevos. Así que todo el mundo a poner, Roby, suerte en comentarios. Que cuanto antes lo hagáis, antes tiene efecto, ¿eh? Antes surge. Bueno, ya que estamos para probar, vamos a poner el corporal este. Que mirad, hace multiplicador de daño, multiplicador de cooldown. Y ya está, ¿no? Damage multiplayer. Ah, para los drill. Vale, vale, vale. Que tiene para los drill un damage multiplayer. Vale, 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 vale. Vamos a colocarlo entonces por acá. Yo creo que aquí va a pillar a todos, ¿no? Venga, lo ponemos ahí. Y a nivel máximo. A ver, vale. Ya lo tenemos a nivel máximo. Ya está busteado. Mirad, 15% y menos 15 de cooldown. Igual que este. Y ya está, ¿no? Que son todos diris lo que tengo. Voy a probar a ver si le bajaría también el tiempo a esto. Es un momento. Vamos a colocarlo aquí. No, no les afecta, ¿no? No les hace absolutamente nada. Basura. Me he dado cuenta que el queso relentiza. Debe ser que se lo lanzan ahí a la cara. Y se queda como saboreando el queso ahí en plan. ¡Qué rico quesito que me has lanzado! A mí me pasaría. A mí me encanta el queso. Así que seguramente a mí me lanzan un trozaco de queso a la cara. Y me pasaría. Voy a quitar ya printers porque no necesito. Estamos en la ronda 41 sin problema. Vamos a quitar este que me ha dado hace menos. Así que vamos a cambiarlo por un... ¿Qué? Lanzador de quesos. ¿O qué? Al final estoy poniendo un montón de lanzadores de quesos. Venga, vamos a colocar uno ahí. Perfecto. Mirad, con el booster, que no es el mejor booster que hay, evidentemente. Se pone el lanzador de quesos Drillman este en 92.000. Uy, ahora lo han dormido al otro. Uy, espérate, espérate. Vamos a quitar autoskip que la liamos. A 0,85. Perdón, ya no sé ni leer. Esos son más de 100.000 de daño por segundo. Que para una unidad mítica está muy, pero que muy bien. Al final el ratilla este va a estar guapo, ¿eh? Lo malo es que no tiene ni AOE, ni Splash, ni nada. No tiene nada, tío. Simplemente ataca a uno y ya está. Eso no me gusta, tío. Eso no me gusta nada. Vamos a esquipear y aquí vamos a vender alguno de estos. Este fuera. Este fuera. Y ponemos un par de ratas más. ¿Estas o qué? ¿Un par de ratillas? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde podemos colocarlas? A ver. Lo malo es que se duermen súper fácil, tío. No tienen protección de stuns. Nada de nada. Así que ahí, ahí. Perfecto. Y venga. A lanzar queso. Y a darme los cofres. Que seguro que le habéis dado me gusta. Y seguro que habéis puesto Robi suerte en comentarios para que me toquen las buenas cosas del cofre. Que seguramente no creo que me toquen nada, chavales. Pero bueno. Pues ya estamos en la oleada 50. No va a haber mucho problema porque es que no han pasado. De esta curva no han pasado. Desde hacía un buen rato. ¡Oh, oh! El Magnet Intant Toilet. Espérate, eh. Cuidadito que tiene 16 millones de vida. Vale, va a caer, va a caer, va a caer. Vale, cae bien, cae bien. Mirad, la vida le baja súper rápido. ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, ¿qué hace el compañero? Ah, vale. Está durmiendo a uno. Solamente ataca a uno. Y encima no avanza. Así que perfecto. Ya está. O sea, ninguno de tus súbditos ha pasado de esta curva. Y tú tampoco vas a pasar. ¡No, no, no! ¡Vale! Tenemos emblemita nuevo. Perfecto. ¿Dónde están mis cofres? ¿Dónde están mis cofres? ¿Dónde están los cofres, tío? Vamos a darle al novio. ¿Dónde están los cofres ahí? Vale, aquí lo tenemos. Drill Super Crate. Vale. Espérate que no tenemos ya. Se nos ha ido el efecto de la poti. Y abrimos los dos. ¡Venga, abrimos los dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rubi suerte, Rubi 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 suerte! Corporal Drillman. El que ya habíamos probado. ¡Qué triste, chavales! Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad, arrebentar el botoncito de me gusta para más videitos de Toilet Tower Defense en el canal. Recuerda, además, que si os ha llegado nuevo, suscribirte y activar la campanita. Si quieres apoyar el canal, tampoco olvides irte a la tienda de Roblox a poner el código ROBI23 en la parte de abajo del todo. Ahí donde dice, apoya a un creador. Por ahí es ROBI23 y ya estáis apoyando el canal. ¡Un abrazo enorme! Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós!